Fue culpa mía por haber pateado mal Fue culpa mía por no atajar en mi penal Fue culpa mía por no pasarte la tiempo Es culpa nuestra este vestuario en silencio No es importante ni el fin del mundo Arriba chicos, somos segundos Bancarse es el segundo, también es ser campeón Pusimos en la cancha, clima y corazón Ganamos y perdemos, lo bueno es competir Pero seguimos juntos, unidos hasta el fin Cebollita es un campeón Cebollita es un campeón Cebollita es un luchada, grita fuerte Es un campeón Cebollita es un campeón Cebollita es un campeón Cebollita es un campeón